Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver colmenas de abejas. Ahí podéis ver el cartel amarillo que pone precaución, colmenas. Bien, pues hoy os voy a explicar un poco por qué las abejas son importantes y por qué hay que cuidarlas. Bueno, él y yo. Bien, empezamos. Las abejas nos crean las frutas y la miel. Y si no existían las abejas, mucha gente hubiera muerto de hambre. ¿Por qué? Porque las abejas polenitan las flores y luego también se quedan en el polen y lo pelitan para hacer miel. Y como podéis ver, allá hay un montón de abejas. En las puertas de los panales. Es que hay un montonazo de nido. Y si os podéis fijar, ahora uno tiene un color que me imagino que será el lápiz. Os lo habrá puesto por algo, supongo, antes de meter las abejas. Y nada, eso era el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Darle a like y suscribiros. Y si no os ha gustado el contenido, no le dejen.